Tristeza es el hada que visita mi hogar Tristeza le dice por su hondo penar Tristeza se asoma a una tarde gris Se van los aromas y el cielo es confín Tristeza va y viene en su navegar Un sueño marchito, un verde esperado Y yo que la siento vestida de azul Converso con ella, le cuento mi asad Tristeza contagia su prisa al andar Su dolor de amores y su palpitar Somos lo mismo la tristeza y yo Vamos por un mundo de dolor y canción Quizás ya no sueñe a quien fuera su amor Quizás no desvele al escuchar su voz Quizás se borraron las cartas que escribió Tal vez ya no hay huellas en su corazón Somos lo mismo la tristeza y yo Un alma infinita, el más largo adiós Quizás la esperanza en los dos marchitó Acaso en un sueño de nostalgia y candor Somos lo mismo la tristeza y yo Un mar infinito que el azar congeló ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.